No sé, no sé, yo sé. Tomatela. ¡Solo lo favorezco, ¿qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡Aqí del algo, por favor! ¡Nieve, nieve! ¡Uy, qué lindo! ¡La abierta derecha! ¿Qué le diste, mamá?! ¡Tomátela! A mí se le ha morita, a la morita. ¡A la morita! ¡Andá con el chico a ayudarlo, andá! ¿A dónde querés que vaya, mamá? Me parece que me agarró una contractura acá. De mirar, te agarró la contractura, vos. ¡Mirá que me voy al circo, eh! ¡Andate al circo! A lo mejor tengo suerte y te morfan los leones a vos. Qué mala madre que sea. Mejor me voy a dormir una sienta porque la agresión verbal me está perforando el cerebro. Así, tómatela, sos hijo del rigor vos. ¿Qué? ¿El que fabrica el dado? ¡Ay, Kike! ¡Tómatela, Kike!